Hacia lo que voy es intentar hacer ver que no hay ahí un yo separado que se vea atrapado por los pensamientos y las emociones. Que no hay un yo separado de verdad que esté teniendo esos pensamientos y esas emociones y que por tanto no hay un yo separado que se vea atrapado por esos pensamientos y esas emociones. Hay un pensamiento y una emoción acerca de un tal yo separado. Pero no hay un yo separado real. Es como imaginar a alguien en la habitación de al lado. Podemos pensar acerca de esa persona. Podemos tener emociones acerca de esa persona. Pero cuando vamos a la habitación de al lado encontramos que no está ahí. En otras palabras, la persona en la habitación de al lado está hecha tan solo de nuestros pensamientos y emociones. Así que ahora vuelve a tu experiencia. Tan solo hay pensamientos y emociones. Y tú, aquel que es consciente, aquella que es consciente de ellos. Así que la creencia de que tú, aquello o aquella que es consciente de esos pensamientos y emociones, es idéntica a tus pensamientos y emociones, esa creencia crea un yo ilusorio. Y ese yo ilusorio está en parte hecho de presencia consciente y en parte hecho de pensamientos y emociones. Y por ese motivo el yo separado parece un yo, soy un cuerpo-mente. Pero también soy consciente. Y eso es lo que es el yo separado, yo este cuerpo-mente que es consciente de mi experiencia. Y lo que hay que ver claramente es que ese yo que aparentemente es capturado por los pensamientos y las emociones, no está ahí. En tu experiencia y al nivel al que estamos hablando, tan solo hay los pensamientos y las emociones, y tú, aquello que es consciente de ellos. Es como la pantalla más la película que se proyecta en ella. ¿La pantalla alguna vez se ve atrapada en la película? ¿Tú, presencia consciente, nunca te ves atrapada en el drama de los pensamientos y las emociones? Tú los permites todos. Tú eres consciente de todos. De la misma manera como la pantalla permite la película. Pero tu presencia consciente jamás te pierdes en los pensamientos y las emociones. De la misma manera como la pantalla jamás verdaderamente se pierde en la película. Entonces, ¿quién es aquel que se ve perdido en el drama de la película? Es uno de los personajes. Y desde el punto de vista de ese personaje, hay un drama que es real. Y algunas veces es maravilloso y otras veces es asqueroso. Y ese personaje se pierde completamente en el drama. Pero incluso cuando el personaje está perdido en la tragedia o sobrecogido por la tragedia, la pantalla, el único yo, el único ser que verdaderamente hay, jamás está perdido ni sobrecogido. En otras palabras, es un yo ilusorio el que se ve sobrecogido por la experiencia. Así que es un yo ilusorio el que se ve perdido o sobrecogido. Así que yo podría darle a ese yo ilusorio algo para que hiciera. Pero no deseo descender tan abajo de la montaña. Más bien, estoy intentando apuntar, ayudarte a ver la no existencia de ese personaje ilusorio, de ese yo separado. Gracias. Gracias.